Permíteme hacer una pequeña pero poderosa oración. Padre yo quiero pedirte protégenos, cuídanos, guárdanos de todo mal. Señor te pedimos que nos ayudes a soltar todo sentimiento negativo que no nos hace bien, toda persona que nos produce daño, toda emoción o pensamiento que no nos permite crecer, que no nos permite ir hacia cosas mejores. Te pedimos Padre que seas tú trayendo protección a nuestra casa, finanzas y nuestro corazón. Señor guárdalo de todo mal, de todo aquello que parezca que trae buenas intenciones, pero no es así. Revelalo Señor o aléjalo de nuestras vidas a toda persona que en sus intenciones está el hacernos daño. Danos sabiduría, danos entendimiento, esa sed de querer depender más de ti. Te damos gracias Señor por la vida, por todo lo que damos por sentado, casa, techo, alimento, todas las bendiciones que nos permites tener. Estamos muy bendecidos Señor y gracias por eso. Síguenos mostrando cuál es el camino correcto a seguir. Guíanos para tomar decisiones que sean para nuestro bien. Y te entregamos todo rencor, toda ofensa, toda tristeza, todo sentimiento de cansancio. Permítenos renovar nuestras fuerzas en tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén querido, querida.